Seguimos aquí a mano limpia, mil gracias por acompañarnos, le damos ahora las buenas noches a Juan Requesens, él es miembro de Primero Justicia, diputado de la Asamblea Nacional por la zona sur del Táchira. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias Juan por estar aquí en el programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Estábamos ahora en comerciales, antes de comenzar el segmento, le estaba oyendo el segmento anterior de Cuba, y estábamos un poco comparando la situación cubana con la de Venezuela. Vamos a hablar de esa ley de amnistía del Parlamento Venezolano. Fue enviada a Nicolás Maduro, este se niega a firmarla, la envía al Tribunal Supremo de Justicia. Ya el presidente de la Asamblea, Alub, se adelantó diciendo que la máxima corte la va a declarar inconstitucional. ¿Termina en qué para esto? Mira, lamentablemente en Venezuela estamos viviendo un proceso de desgaste y deterioro institucional. Sufrimos de 16 años de un gobierno que controlaba absolutamente los poderes, más que un gobierno, un partido político. Primero encarnado en la figura de Hugo Chávez, pero ahora pues un control que definitivamente no es de Nicolás Maduro, sino del sector militar que hoy gobierna este país. Te puedo hacer una pregunta, porque has dicho algo muy interesante. Dijiste primero una figura y dijiste partido. En un principio, durante esa parte del chavismo, era la figura de Hugo Chávez y hoy día es el partido. ¿Ya no tiene ese liderazgo que había anteriormente? Mira, en Venezuela hay una mezcla, partido, gobierno, nación, estado, es casi lo mismo, sacando hoy el poder legislativo. Pero ciertamente, en su momento, Chávez era el líder del chavismo y del partido y del gobierno y de los poderes. Parecido a lo que hablábamos en el segmento anterior con Fidel Castro. Exactamente. Hoy a Nicolás Maduro pues le ha tocado sortear entre un conjunto de intereses del chavismo, pero que se reduce a una gran cúpula, que se ha enriquecido a través de la corrupción, de todo, y además haciendo uso del poder del Estado para enriquecerse a través de la corrupción y que hoy lo manejan a él o como sea. Lamentablemente, estos sectores, que entienden las consecuencias de los actos que han hecho durante estos 17 años, abusos, violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos civiles, altos niveles de corrupción, permitir que la guerrilla, por ejemplo, entre a Venezuela, concesiones al narcotráfico, bueno, entienden lo que pudiera significar una transición democrática, se hace un cambio de gobierno y están negados a dialogar. Entonces, esta ley de amnistía y de reconciliación, que pudiera ser un principio básico para el diálogo, para el entendimiento, para el avance del país, ellos lo asumen como una negatividad. La Corte Suprema sale y dice, esto es inconstitucional, ¿qué paso queda? ¿Qué se puede hacer? ¿Ahí queda? ¿Ahí muere? No, mira, nosotros hoy tenemos varios frentes abiertos, ¿no? Bueno, primero, la aprobación de las leyes que reivindiquen en materia social a los sectores y a los venezolanos. La ley de la propiedad de la gran misión, la ley de los estatiques para los abuelos, para nuestros abuelos, la ley de dignificación del salario docente, leyes que permitan justamente generar pequeños paliativos sobre la gran crisis económica que nosotros estamos viviendo. El segundo, pues, planteando y generándolo, y nosotros no tenemos que decir lanzar puentes a los sectores del gobierno para que entendamos que la única forma de salir adelante es ponernos de puentes. ¿Y hay recepción por parte de esos sectores del gobierno? No, por supuesto que no, porque están negados a dialogar. El pueblo sí, el pueblo entiende que la solución hoy para salir de esta grave crisis, primero es un cambio de gobierno, pero también es ponernos de acuerdo, porque la clase política hoy tiene la responsabilidad de generar soluciones. Y el tercer frente es el referéndum revocatorio, que además el CNE está negado a dar la fecha. Bueno, lamentablemente, frente a lo que ha sido una continuidad en el rechazo al diálogo, el rechazo a los espacios de comunicación, pues ya nosotros tenemos que volcarnos a la calle y ejercer una protesta constitucional. ¿A través de qué? A través de la presión social. Pues los sectores, los políticos, los partidos, el pueblo organizado, que desde la Asamblea y desde los distintos espacios que nosotros tenemos, salgamos a exigir nuestras reivindicaciones y la consecución de nuestros objetivos. El gobierno, y quiero saber tu respuesta cuál es, dice que la ley de amnistía es un auto-perdón. Mira, primero este gobierno es de memoria, es de amnesia selectiva, ¿no? Como ellos pedían una ley de amnistía para los golpistas de la década de los 90, que sí dieron un golpe y que además eran confesos. Segundo, el gobierno argumenta que esta ley protege a los delincuentes, a los narcotraficantes. Mira, pues que lamentablemente en el país nosotros tenemos unos tribunales que le imputan unos cargos a jóvenes estudiantes de narcotraficantes, de delincuentes, de asesinos. Y lo tercero, pues que no es una ley de auto-perdón, es una ley para sacar de la cárcel y generar el sobreseguimiento de las causas de muchachos, de jóvenes, de líderes políticos que no tienen nada que ver con lo que hoy se les está imputando. Daniel Ceballos, Leopoldo López, Gerardo Carrero, miles de compañeros de lucha que hoy lamentablemente están en las cárceles, en la tumba, torturados, asesinados y que este gobierno desechó por completo la posibilidad de generar una conquista para las reivindicaciones y los derechos que es sacarlos de la cárcel y generar así un avance para el país. Claro, esto no es una ley de perdón, esto es una ley de justicia, de derechos humanos para sacar a compañeros que hoy están presos por pensar distinto por un gobierno que definitivamente nos cree en los derechos humanos. Juan, tú eres diputado y quiero saber, te sientes con las manos atadas por lo siguiente, el primero de marzo, ¿no? La sala constitucional eliminó el control del Parlamento sobre los poderes judiciales, el electoral y el ciudadano, y también frente a los militares. ¿Qué pueden hacer los asambleístas? Mira, yo soy miembro de la Comisión de Desarrollo Social, ¿no? Las competencias que yo tengo, por ejemplo, son en materia de salud, educación, laboral, deporte, juventud, y además yo soy el presidente de la subcomisión de educación, deporte y juventud. Mira, la sala constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia puede interpretar al interés del partido de gobierno y de Nicolás Maduro y de ellos cada ley como quieran. Nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Es tan evidente la manipulación de poderes en Venezuela que cada vez que Maduro o cualquier personero del gobierno se antoja de dar una orden de esas, ellos inmediatamente se pronuncian. Entonces, nosotros vamos a ejercer nuestro cargo. La gente nos escogió y nos eligió para ejercer el mandato constitucional que establece la Carta Magna sobre los diputados. ¿De qué tiempo es su mandato? Son cinco años. ¿Cinco años? Desde el 2015 hasta el 2020 ya. Maduro está evaluando y lo dijo hace poco a cortar el mandato de los legisladores, como decías tú, que fueron electos democráticamente por el pueblo. Dijo en un momento que podía cortarlo hasta dos meses si fuera necesario. ¿Quién ha visto eso? Mire, primero, lamentablemente nosotros tenemos un presidente malo, ¿sí? Que viola los derechos. Ya más torpe. Y además es torpe. Pero que además no manda. Nicolás Maduro puede decir lo que quiera. Nosotros fuimos electos por el pueblo para ejercer nuestra responsabilidad. Porque hoy estamos en un cargo de poder que es para ejercer una responsabilidad que tenemos que es de legislar. Maduro que chille, que patalé, que mande al tribunal y a esos magistrados a interpretar la constitución como a ellos les conviene. Nosotros no vamos a abandonar ni la Asamblea Nacional ni nuestras competencias, pero mucho menos vamos a abandonar la calle. Porque lo que tenemos que entender los diputados, y así lo hemos hecho, y lo decimos desde Primera Justicia y desde la Mesa de la Unidad, que nosotros somos diputados y ejercemos nuestras responsabilidades, sí, en el edificio administrativo, en el Palacio Legislativo, pero nosotros no podemos dejar que este cargo nos ocupe en silla. No, nosotros tenemos que estar en las calles acompañando a nuestra gente en sus mayores necesidades. Nosotros tenemos que ponernos del lado del pueblo y desde la calle, desde la protesta, desde la lucha por las conquistas reivindicativas, pues nosotros salir a ejercer este poder legislativo que tenemos para lograr conquistar nuestros objetivos. Nosotros tenemos que ser diputados del pueblo para el pueblo y ejercer esta responsabilidad desde las calles de Venezuela y recorrer cada rincón del país para nosotros salir a conquistar esta lucha que nosotros estamos llevando por la democracia en Venezuela. Juan, hablando de acortar mandatos, hay una enmienda que lo que pretende es acortar el mandato de Maduro para que salga de gobierno en el 2017, en el próximo año. Y además eso, eliminar lo que es la reelección indefinida. ¿Dónde está eso? ¿Qué posibilidades tienes de que eso realmente se cumpla? Mira, la mesa de la unidad planteó varios caminos. Bueno, el primero que plantean algunos es la renuncia. Ojalá Nicolás Maduro renunciara y le hiciera un bien a toda Venezuela y América Latina, pero eso no va a pasar. Pero ahí está, pues si renuncia, mejor para nosotros y para él mismo. El segundo que estaban proponiendo algunos sectores en Venezuela era el de la enmienda constitucional. Lamentablemente, como tenemos un tribunal supremo que está al servicio del gobierno, ellos por supuesto van a declarar inconstitucional eso, argumentando la progresividad del derecho. El PSUV tiene un personero que además es un cómplice de ellos, que es este abogado Hernán Escarra, que él mismo lo dijo en una declaración, la progresividad del derecho te prohíbe que en vez de 6 sean 4, no se pueden reaccionar. Bueno, toda una leguleya jurídica para interpretar falsamente una enmienda constitucional. Por eso nosotros, y digo nosotros, bueno, Enrique Capriles, pero es un planteamiento para la unidad, que es lo que debe resalzarse por supuesto y primero justicia, hicimos el planteamiento del revocatorio. Tenemos las firmas, recolectamos las firmas, nos entrega nuestra planilla, salimos a la calle, el CNE lo regula. Nos estamos encontrando hoy con un CNE que no quiere dar las planillas cuando nosotros hemos venido cumpliendo todos los requisitos, porque aquí no hay interpretación de la constitución, aquí no hay interpretación de un juez que está sentado con todo, no, 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 aquí la constitución es clara, uno solicita el CNE entrega. Ellos, por supuesto, están ahora tratando de retardar el proceso para que supere el lapso de este año, y si se hace el año que viene, sabiendo ellos que lo vamos a revocar, no perdería el control del ejecutivo del gobierno, porque si sale Maduro el año que viene, pues asumiría Aristóbulo. Nosotros estamos empeñados a través de la protesta de calle y la presión que nos entreguen nuestras actas, porque estamos en los lapsos que nos han determinado las leyes en Venezuela. Nosotros, nuestros diputados y con líderes políticos de la unidad salieron a protestar al CNE, entregaron el oficio y bueno, vamos a seguirlo trabajando y vamos a seguirlo proficiando. El gobierno ahí lamentablemente está entrampado, porque además ellos no quieren salir, pero ojo, es que no crean que tampoco quieren dejar a Aristóbulo en el poder, porque ahí hay un conflicto, o sea, las diferencias, nosotros de la oposición tenemos diferencias, eso es lógico, pero también en el gobierno las hay y ellos tienen que... Y creo que saben que Maduro no es la persona y que tienen que salir de él de una u otra forma. Pero es que, ¿qué persona va a ser Nicolás Maduro? Cada vez que habla burro, lo que dice son tonterías, no sabe dirigir un país, no sabe dirigir el Estado, no tiene control político sobre nadie, bueno, esa gente impresentable, vale, o sea... Desde el punto, ya para terminar, Juan, desde el punto de vista de imagen, en España retiró a su embajador por una serie de insultos, de Nicolás Maduro hacia la figura del jefe de gobierno español, le dijo barbaridades, le dijo basura, le dijo corrupto, basura colonialista, entre otras cosas. Esta llamada a consulta es una especie de herramienta que lo que supone es que la retirada temporal del embajador por un periodo indeterminado. En cuanto a imagen y el venezolano, ¿cómo ves esto? Pues una vergüenza, mira. Siete millones de dólares que le dieron a Podemos en España y bueno, entendemos... Por cierto, en Venezuela viven más de 200 mil españoles. Sí, bueno. Primero, metiéndose Venezuela en los asuntos que no le competen, ahí denunciaron lo de Podemos, salió, se expuso, hay una investigación alrededor, entonces el gobierno, la respuesta es salir a insultar al primer ministro. El show que están haciendo con los demás países, bueno, los demás países de América Latina, lo que estaban era chuleándose al gobierno de Venezuela, bueno, porque andaba con una regalera. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Sabes? Andaba con la chequera regalando con los petrodólogos. Ahora que no tenemos recursos, pues... Pasa que la piñata se acabó. Claro. Lo tercero, mira, el mismo proceso de transición cubana. Es héroe ver cómo en Cuba se está generando una transición y nosotros en Venezuela, que en la década de los 50, después del 58 fuimos ejemplo de democracia en América Latina, hoy por el contrario somos el ejemplo de lo que no se debe hacer. Este gobierno definitivamente está, lo voy a decir en un término muy coloquial y me perdona, está poniendo la torta en política internacional, en manejo de las relaciones diplomáticas, en manejo del asunto público, en el... O sea, ni siquiera ha podido resolver el problema del precio petrolero, porque bueno, un Estado que es rentista por responsabilidad de este gobierno, cuando el barril de petróleo está a un precio muy bajo, pues por supuesto se le complica la chequera. Nosotros, desde la oposición, lo hemos venido diciendo desde la mesa de la unidad, hemos venido trabajando desde el poder legislativo, conocemos el asunto público, la prioridad de nosotros es poder lograr un cambio político y lo vamos a hacer de la mano de nuestra gente. Para nosotros la prioridad no son los cargos que ocupemos, sino la responsabilidad que tenemos desde ello. Venezuela hoy lamentablemente se encuentra en una situación de crisis muy profunda, pero la voluntad de nuestra gente, la voluntad de nuestros sectores y la voluntad de todo nuestro pueblo, nos da a nosotros la convicción de seguir luchando por una Venezuela democrática, por una Venezuela de libertad. La responsabilidad que tenemos los diputados, y así la hemos asumido, es que del lado de cada ciudadano, de cada causa, nosotros podamos conquistar nuestros objetivos. Juan, gracias por haber estado aquí en el programa. No, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros espectadores, y bueno, seguiremos luchando con mucha gracia. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, al regreso vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de expertos que alertan sobre una nueva epidemia que hace a los niños más frágiles si les impide ser autónomos, la hiperpaternidad. Vamos a explicarles de qué consiste y cómo evitarla también.